Bienvenidos a IDGTV. El comercio electrónico se ha convertido en una pata fundamental sobre la que se sustentan muchos negocios, algunos es su única vía de venta, por eso es tan importante tener una web que siempre esté disponible y accesible para recibir y atender a los clientes. Hoy conversamos y tomamos café con José Manuel Alcocer, responsable del equipo preventa de la solución APM de Compower. Muchísimas gracias José Manuel por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti Arantxa. Los datos de la CMT, los últimos datos, los más recientes, dicen que en España el comercio electrónico creció un 50% en el tercer trimestre de 2012, si no recuerdo mal. También tenemos otro estudio que señala que el 50% de los usuarios, si tiene dos problemas al entrar en una página de comercio electrónico, la abandona. ¿Por qué siendo tan importante no se cuidan este tipo de cosas? Hombre, principalmente lo que tenemos es complejidad, tenemos exigencias de negocio que hacen que en el día a día prime más tener una aplicación lista para ser utilizada que más bien su noción respecto a ese uso es correcto, es rápido, es útil, etcétera. Porque un usuario cuando entra en una página web de comercio electrónico, ¿qué es lo que espera encontrar? Lo que espera encontrar es lo que necesita o la información que necesita o la transacción que requiere realizar de una forma rápida. ¿Y cómo podemos mejorar esos aspectos? Pues poniendo el foco en el rendimiento principalmente. ¿Ese es el rendimiento el principal problema que tienen estas páginas? En muchos casos es el rendimiento y también hoy por hoy con la nueva aparición de nuevos navegadores, los usuarios al final se conectan desde distintos dispositivos, desde distintas ubicaciones, sus dos principales problemas es el rendimiento, es decir, que una página le tarde más o menos en cargar y en segundo lugar que pueda hacerlo con su smartphone en el parque. Y entonces, ¿qué papel juega un poco la red? ¿Dónde tenemos alojada esa página web? Al final, lo que es importante es cómo ha evolucionado en este caso las aplicaciones. Hemos pasado de tener aplicaciones muy simples de dos o tres capas a pasar a unas aplicaciones que tienen una cadena de distribución muy compleja y desde el usuario hasta lo que es la propia infraestructura hay un montón de elementos intermedios, incluso pues recientemente elementos como el cloud, como redes de gestión de contenido, elementos o servicios externos que pueden también dificultar estos procesos. ¿Y qué impacto puede tener en un negocio el que nuestra página de comercio electrónico no funcione bien? Pues imagínate, comentabas antes, al final tenemos usuarios que tienen, pues hay ciertas estadísticas que hablan del 70% de los usuarios esperan que la página le aparezca en dos segundos o menos y tenemos usuarios en los que más de la mitad de los casos, usuarios que han tenido problemas de rendimiento en un site, por un lado no van a volver jamás a ese site en más de un 30% de los casos y luego tenemos la problemática de hoy por hoy de las redes sociales, el boca a boca corre como la espuma, entonces el branding, las marcas como tal corren riesgo, bastante importante cuando existen problemas de rendimiento. ¿Cómo podemos entonces ayudar a estos clientes? Pues mira, por ejemplo desde Compriever a través de nuestra solución Compriever APM lo que estamos intentando es proporcionarles herramientas de tal forma que puedan tener una visión en to end de cuál es el rendimiento, cuál es la disponibilidad de sus aplicaciones y poder tener claro cuáles, o tener visibilidad en este caso, de cuáles son los elementos que pueden estar teniendo que ver con un peor rendimiento o una falta de disponibilidad respecto al uso que hacen los usuarios. ¿En qué tecnología se apoya esta solución? Pues esta tecnología está basada en este caso, como decíamos, Compriever APM, basada principalmente en dos grandes foques, hablamos del foque orientado a GómezSaaS, para monitorización más orientada a análisis web, análisis móvil, desde una perspectiva, en este caso, un modelo software as a service y luego tenemos la monitorización tradicional, por así decirlo, desde el punto de vista de la infraestructura, pero tratando de tener monitorizados todas y cada una de las capas de la infraestructura, incluso a nivel de servidores, para que en primer lugar, cuando existe un problema, poderlo identificar, poder identificar cuál es ese impacto respecto a negocio, cuantificándolo incluso en importes o revenue perdido o incluso en costes respecto a llamadas a un call center y luego posteriormente poder identificar el dominio de fallo si es en infraestructura o es un elemento externo, pongamos por ejemplo que es un problema relativo al gestor de contenidos externo que ofrece cierto contenido a las páginas que están visitando nuestros usuarios o, si es como decíamos, dentro de nuestra infraestructura, poder tener las armas suficientemente potentes para poder llegar a la causa raíz del problema. ¿Qué ratios de mejora del rendimiento se están observando? Pues tenemos diferentes valores relativos a nuestros clientes, pues estamos hablando en cuanto a, tenemos ejemplos, Swarovski por ejemplo, mundialmente conocido, en cuanto a venta de joyas por internet, en este caso pues estamos hablando de un cambio en el rendimiento de más del 30%, o compañías por ejemplo focalizadas directamente en la venta de zapatos, tenemos un ejemplo de Zapos por ejemplo, en el que han realizado un aumento de más del 70% de ese rendimiento, no solo eso, sino que en los tiempos que corren, es importante además tener a los usuarios satisfechos, lo que se está viendo es que cuando se consigue respecto al control del rendimiento, mejorar el tiempo que se tarda en cargar una página de 4 a 2 segundos, tenemos un incremento de usuarios satisfechos en más del 30%. Profundicemos un poquito en ese caso de Swarovski que comentabas, ¿qué necesidades tenían ellos? ¿Cómo se han resuelto? Pues mira, cuando llegamos nosotros al cliente, a Swarovski en este caso, lo que nos contaron es que tienen una web con un amplio volumen de visitas, hablamos de aproximadamente 60 millones de visitas al año, en los cuales ellos al final no tenían ningún tipo de visibilidad en Tuen, sabían que ocurrían problemas porque al final existían llamadas a call center, disminuían el volumen de pedidos y no podían realizar una monetización 24x7. Al final era algo mucho más arcaico, basado en revisión de logs, involucrar a distintos equipos tratando de resolver problemas y por tanto la identificación y resolución de problemas se extendía en el tiempo de una forma considerable. Pues muchísimas gracias José Manuel por haber compartido este café con nosotros y por explicarnos cómo podemos mejorar el rendimiento de nuestras páginas web y evitar que nuestros clientes se vayan. Gracias a ti Arantxa.